el carnicero que viene ganando, para todos los que lo dan por muerto estoy un zombie porque ya me dan por muerto, me creían de vuelta y Ferrari, que recién vieron a ver que venga la lluvia eh bueno, carnicero espero que hagas algo digno carnicero con todo, dando vueltas partidas si, si, si pero ojo, esta con su bestia negra que significa la bestia negra? hoy Ferrari fue el que la bestia negra, le dicen a Ferrari ahora fue el, no sabíamos eso eh ojo la bestia negra, bueno esta partida ya la vimos, ¿cierto? ya la hemos visto y le hemos visto ya la hemos visto y también en ese momento nos aburrió si esa es bastante buena ahí cambió ya no le dio tanta vida a ese antes había jugado el filtro claro tiene una porquería esa es mejor Ferrari domina todas las aperturas eh las aperturas quien las jugó, te las jugó y hay pelotudos Ferrari domina hay pelotudos que llevan a Hoffman como capitán de la selección si no eso esta bien eh eso esta mal que van a llegar a repartirlo si queriendo abrir, oh y eso 100.000 de aperturas su variante ¿no? salió Ferrari Ferrari metió un caballo ahí como que fuera algo tremendo y no se que hace como que fuera pero pero no sabemos todavía pero ojo eh y capaz que tiene razón eh ahí vas entregá 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 que lo tuyo es la entrega jajajajajajajajajajaaaa dale que lo tuyo es la entrega yo siempre pongo una topecita y ahora teniendo cosas muy raras me parece que lo salga la lluvia muy raro esto bueno no te quedes ahora Ferrari si llegaste hasta ahí mirá sigue está todo colgando acá todo colgando todo colgando por ataque oh soltó no hay problemas eh hay problemas si a Ferrari le digo bestia negra por nada si habrá problemas acá estoy ganado está ganado bueno dijo que estaba ganado una pregunta a torre G2 que hubiese jugado estoy ganado se meten de afuera ahora hablan eh la buena Ferrari oh llego Jairo la buena que está ganado bueno está todo bien esa es ruda esa es rudísima bueno dale ¿cómo va? trabajero ¿cómo está? se entró a comer todo dale un beso vamos Ferrari y sigue comiendo la bestia negra y sigue comiendo la bestia negra la bestia negra la bestia negra se está comiendo todo no 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 es difícil es el ajedreche yo lo avisé la bestia negra la bestia negra porque esto solo he jugado a la gran pirateada quizás puede ser y que puede ser solo he jugado a la gran pirateada todo es posible en este mundo solo he jugado a eso esto se decide por tiempo sigue comiendo sigue justo le llama por teléfono eso es decisivo eso es decisivo la buena la buena no te quedes todo sirve torre por peón torre por peón esto se decide por la gran pirateada y se va a boxes y gana el camisero pirateando